Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y estamos en un nuevo video Y en esta ocasión me encuentro aquí, yo, con un arma en mano Buscando a los malos, miren, 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 por ahí hay un malo ¡Ay! Ay, me mató Bueno, la cosa es que aquí son dos equipos, ¿vale? Hay un equipo bueno, que es en el que estoy yo Y hay un equipo malo, que son los rojos Y tenemos que ir a destruirlo porque tenemos que ganar la partida, ¿saben? Y yo estoy aquí solita y tengo mucho miedo He estado jugando un rato antes Pero... Pero, pero y eso, tengo miedo Y he estado matando a unos cuantos Pero no sé mucho de qué trata el juego Si ustedes lo han jugado y me lo pueden decir, sería genial, ¿saben? Miren, miren, miren ¡No mates a mi equipo! ¡No! Pero si yo estaba ayudando a mi equipo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me matas por detrás? Bueno, eso Yo supuestamente soy la buena Ahí está mi team Yo supuestamente soy la buena Y tengo que ir a matar con mi equipo a los malos Pero pues, ya ven que estoy fracasando cuando, cuando, cuando sí Cuando, cuando pasa, eso pasa cuando sucede Ah Y parece que hay algunos que pueden, pueden hacer sus armas mucho más bonitas Yo no puedo porque recién estoy empezando Y como recién estoy empezando, creo que no tengo dinero ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Me maté a unos cuantos! No te acerques Te tengo miedo ¡No! ¿De dónde me disparan? ¿Dónde? Ay, no sabía dónde me estaban disparando Pero ya bueno, así se trata esto Que tenemos que derrotar al equipo contrario, ¿vale? Y parece que Pues ahí maté un montón No sé qué hice ahí Pero bueno, en fin Y si ustedes juegan, agréguenme, agréguenme Para jugar todo junto Porque yo jugar solita Pues ya ven que soy muy mala Bueno, no sé ¡Toma! ¡Márrate! ¡Hala! Lo he matado No te me acerques ¡No! ¡Pale! ¡No! ¡Uf! ¡Hala! ¡Estoy en rojo! ¡Estoy en rojo! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Alguien me... ¡Medicina! ¡Medicina! ¡No tengo medicina! ¡Y cómo me salvo! ¡Y cómo! ¿Qué pasó, compañero? ¿Aquí hay alguien? No sé Pero yo no sé cuántos Cuántas partidas son para ganar O sea, yo cuándo sé que ya ganamos O cuándo no sé si ya ganamos No tengo la menor idea Pero aquí estamos ahorita Haciendo Policía Policía ¡Parecitos! ¡Ay! Bueno, pues No pude hacerlo No, no Pero es que Yo no entiendo bien Cuánto debemos Cuánto debemos ganar Para, para, para Que termine la partida O es que debemos Es que no se puede matar a todos Porque O sea, reviven O es que Acá nunca nadie gana Solamente consigues dinero Desapareciendo personas Yo no entiendo A ver ¿Cuánta gente hay acá? Dame tus cosas Cuando puedo coger las cosas Pero, pero, pero Pero déjame disparar Al menos Vale No, no me No me dejó disparar O sea, de frente Me mató Se está haciendo de noche Tengo miedo A dream Of a better tomorrow Where chickens Can't cross O bueno No puede leer ¿Pero qué? ¿Perdimos? ¡No! ¡Terminó! Bueno, terminó No sé si ganamos O no No sé si ganamos O no, chicos Pero vamos a otra partida Para ver qué tal Vale, chicos Creo que esta es una nueva partida Sí, 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 sí Bueno, no sé cuánto duró La anterior Porque la anterior La había jugado Y parece que Terminó Terminó en algún momento Y no sabía cuánto duraba Y pues creo que la pes Ay, me asustaste Compañero Eso no se hace Y pues eso Me asusté Y Y ya está ¿Dónde está la gente? Eso no se vale Me diste por detrás No puedes darme por detrás No tienes Permitido Me voy Me voy por acá No sé dónde estaba Este mapa No lo conozco No conozco ningún mapa Vale, chicos Pero si les está gustando Que Que hay uno ¿Qué tal si te pones? No tengo permiso De quedarte vivo Bueno, lo mataron No Escucho Se me atoró hasta la pantalla ¿Saben? No Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Es que no puedes hacer eso Bueno, sí puede hacerlo Y lo hizo Y me mató Ok Ok Vamos a concentrar ¿Y por qué no te mueres? ¿Pero por qué me cagas Cuando me estás tratando de pegar? Ok Ok Vale Estamos haciendo estas cosas muy mal ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿O dónde rayos estoy? En fin Me, me, me Vamos a hablar claramente No te me acerques Gracias ¡Pero! 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 ¿Pero por qué? Ok, chicos Estoy entrando En severo En severo En severo Problemas de 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 rabia Bueno, rabia no Pero Pero sí, eso O sea Yo Yo no sé Hay alguien por acá atrás, ¿verdad? Ahí eres tu amigo Compañero No me hagas eso No puedes Vi a gente acá No puedes venir así de la nada Y Y darme miedo Ay Tengo mucho miedo ¡No! ¡Pero! 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 Estoy entrando En enojos Ahorita En este momento No ¿Qué le sucede? O sea No No Vale No A ver Ay Me asustas otra vez Vale El tipo estaba por aquí Amigos Pero lo maté, ¿verdad? No, ¿verdad? No lo maté ¿Qué te pasa? Pero Estoy Vale Vale La estamos haciendo muy mal, chicos Y mi team No sé dónde rayos anda Pero sí te maté Ah, pero me mató El que estaba en el suelo Pero Yo ya no entiendo Qué está pasando, chicos Yo solo sé que Estás muerto, ¿verdad? Estás muerto Te has mudido No te levantes Bueno Eso Me voy a recargar el arma Porque no quiero que luego Ay, compañero No me asustes No, luego No quiero que luego me maten Por no Recargar en la cara del otro Como me pasó antes Ay ¿Por qué no puedo salir de acá? A ver Yo me arriesgo a todo Yo Yo voy aquí Aquí Nadie me ve Yo soy Un ninja Pa, 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 pa Ay Ya no soy ninja Te lo juro Perdóname Pero 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 sí le di Ustedes vieron que yo le di Yo ya no entiendo Qué está pasando Ustedes entienden Qué está pasando Porque yo no entiendo Estoy matando Y me matan Y no me dejan ser feliz Necesito que gane mi equipo No pueden ganar los otros No tienen permitido Pero es que ¿Dónde están? Espérate que me está picando la mano Miren qué bonito reloj tengo Hablando de mano Ay Deja a mí Vale Ahí yo lloro ¡Pero dale! ¡Bonita! Bueno Bueno Vale Mataste uno Y te dio destornudos Bonita Muchas gracias Vale Ahí Ahí nos hicimos una baja Que se agarraron el arma de este Que era mi arma ¡Oh! Disculpen por los destornudos Tengo alergia Y no estoy enfermo Tengo alergia A ver ¿Dónde está la gente? Por acá Ay Eres mi team ¡Tonto! ¿Cómo me asustas así? Ay no Tú no Tú sí eres team Ay que Yo ya no entiendo ¿Quién es team y quién no? Mira Tengo una pistola también ¡Pium! ¡Pium! Así que sí ¡Pium! 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 Vale Creo que me bajé a uno Es que Es que Esto se mueve mucho Creo que le tengo que bajar el aim Sinceramente Viene el disparo y Bueno Y maté a uno No importa Lo hicimos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vamos a ayudar al compañero que está por acá Este tiene un mejor arma No No tiene un mejor arma Ok Por la pura se maté ¿Pero de dónde están disparando? Pero 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 ¿De dónde nos están disparando? ¡Ve acá arriba! Yo subo Yo subo Espérate Sube ¡Sube, morita! ¿De dónde me están disparando? A ver A ver ¿Quién se tiene el atrevimiento de dispararme? Di Bueno No, no No quieres decir ¿Quién? ¡Ay! Acá había uno ¡Hola, amigo! ¿No tienes arma? No, no tiene arma ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ay! Me salvó mi tiempo Mi equipo ¿Cuál? ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Por qué no disparaste? Yo ya no estoy entendiendo nada Bueno, chicos Si les está gustando Ya saben que deben dejar Su hermoso like Y si no están suscritos Pueden suscribirse También quería decirles Que ya estamos a punto De llegar a los 300.000 suscriptores Yo no sé Si con este video Ya hayamos llegado Pero, pues Si no Aún no llegamos Pues eso, ¿vale? Y si ya llegamos Pues ¡Woo! Váganmelo en los comentarios ¡Ay! Te melagueaste Y me preguntarán ¿Dónde está Timmy? ¿Dónde está la patilla? Y todo Acá te voy a matar Y todos ellos, pues Lo que pasa es que Mi computadora Está teniendo unos fallos Y no puedo por eso Por el momento Grabar con ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Cálmate! Por el momento ¡Pero, espérate! No puedo por el momento No puedo por el momento Grabar con la pandilla ¡Ay! Demasiados Demasiados rojos No puedo por el momento Grabar con la pandilla Pero Pero, pero, pero Cuando arregle ya ¡Ay, ay! Vale, vale, vale Cuando arregle ya Mi PC Ya voy a poder grabar con ellos Porque algunos se preguntan Porque ya no estoy grabando No, es que no quiera Es que no puedo Ese es el problema Por el momento No puedo por la computadora Pero una vez que arregle la computadora Ya estaré otra vez grabando con ellos Y todo eso Y todo bonito Y todo perfecto Y todo hermoso Pero por el momento ¡Pero, pero, pero! Estaba jugándola también Y me matas así Bueno, me mató Y eso ¿Vale? Otra cosa más Que tenía que decirles Que Ay, vi a alguien acá, ¿verdad? Yo vi a alguien acá Ah, bueno ¿Y por qué no está Timmy tampoco? Porque Timmy es un flojo Y se quedó dormido Y no me quiso acompañar Entonces Yo tengo que subir Vídeo Porque si no Ustedes imagínense Tantos días sin vídeo No me gustaría, ¿saben? Y sí Yo sé que Los sábados y domingos Creo que no estoy subiendo Porque No lo Pero no me mates así Vale Lo que pasa es que El sábado y domingo Yo acompaño a mi Mami Lion A hacer muchas cosas Y al final No me alcanza el tiempo Para nada Hablando de mi Mami Lion ¿Ya la siguen? Su canal está En la descripción O en recomendados Que están esperando Ella también sube vídeos A ver Vamos a concentrarnos ya Bueno, ya estábamos concentradas Concentrados Porque también hay chicos acá Yo no soy solamente Vale, vale, vale Mira, mira, mira Acá hay uno Vale, uno para No, no, no No te quedes sin balas No te quedes sin balas ahorita No te quedes sin balas Pero, pero, pero ¿Le das o no le das? Ok, gracias Vení Vení Pero le das o no le das Increíble ¿Tienes arma? ¿Tienes arma o no? Ok, tienes un arma que no me gusta Dame mi arma Que me des mi arma Gracias Esa arma no me gusta Quiero mi arma ¡Achú! Pero, déjame estornudar Y después me mata Esto está muy triste Esto está siendo muy, muy, muy triste Ay No sé cuánto vamos Yo, la verdad No sé cuánto vamos No sé, la verdad Creo que dice Al lado izquierdo O algo así Miren, miren A ver, espérate Espérate, espérate Que yo quiero ver esto ¿Cuánto voy yo? Tengo 11 kills Pero 12 muertes Ok No voy tan mal, chicos Voy tercera de mi equipo ¿Verdad? Bueno, tengo 12 kills No, no estoy yendo tan mal Vale La estamos haciendo bien, muchachos Miren, miren, miren La estamos Uno tiene 29 kills Wow Pero A ver, a ver Déjame ver ¿Qué otras kills? No me deja No quiere dejarme No quiere Ok No sé cuánto va a durar esto Porque ya les dije Que yo no sé Cuánto duran las partidas Y cuánto debemos esperar A que empiece otra Pero aquí somos policías Y debemos Y debemos hacer Que las cosas sean Jujanas y buenas Y que respeten la ley Y estos rojos No están respetando la ley Y debemos enseñarles A respetar la ley Somos policías buenos Bueno, me mueres o no Gracias Güey, estoy Segunda Pero que me mató El otro Por dentro Ay, yo ya no sé Ya no entiendo nada Vamos a ver A ver Hay un compañero acá Que tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Ok, no No tengo miedo Porque debemos acá Tener mal tiempo Para poder ganar A mí me está gustando Mucho Es mi team ¿Verdad? Sí A mí me está gustando Mucho el juego ¿Otra vez tercera? Pero sí estaba Segunda ya ¡Chu! ¡Uh! Aquí vi a alguien ¿Verdad? ¿Ustedes también lo vieron? O ya se murió O era Uno Uno de mi equipo No ¡Verdad! ¡Espera! ¿Pero cómo? ¿Me dio De lejos? Ok Eso Está mal Vale Vale, vamos a hacer esto bien Ok Vamos a ver si podemos hacer La última cosa Porque esto se está alargando Muchísimo Estas partidas son muy Muy largas Por lo que estoy viendo Y pues Pero si no me estás Pero Pero si no me dejaste hacer Nada Ok Vale Vuelvo a decir Esto se está alargando Mucho Y yo sé que Va a ser una partida Tan larga Porque pues Parece que esto dura mucho No, no es No, no es Parecía que estaba Parado Toma En la cara Ayos Ay Me asustaste Tú eres de mi team Espérate Es que lo que pasa Es que creo que están tomando Posición de arriba Y nos están disparando Con Con algún Rifle de De lejos Y Nos lastiman Muchito Miren Miren Toma ¿Cómo no me viste? Ah Ah Pero puedes coger el arma Hola Pero ¿Qué arma es esta? Pero yo no veo mi arma acá Me voy y me cojo la mía Dame mi arma Gracias No sé qué era eso No Me mató el de atrás Ay No puede ser Pero por qué Me mata el de atrás Yo matándole No puede Vale Vale Vamos a seguir Estoy cuarta hora No puede ser Es que me tomé un receso Y no lo vieron ustedes Ganamos Si Soy la mejor Ganamos Chicos Ya saben Chicos Que si les gustó El video Solamente tienen que dejar su hermoso like Y si no están suscritos Suscribirse Muchas gracias a todos Los que Están aquí Apoyándome Muchas gracias A los 300k Y Y pues eso Los quiero Mucho Mucho Bonitas En la descripción Está mi Twitter El de mi mami No se olviden Suscribirse también A mi mami Que también sube videos Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye